El mayor diamante del mundo. Un peregrino había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hacia él un habitante de la aldea y le dijo, la piedra, la piedra, dame la piedra preciosa. ¿Qué piedra? Preguntó el peregrino. La otra noche se me apareció en sueños el señor, dijo el aldeano, y me aseguró que si venía a la nochecera a las afueras de la aldea, encontraría a un peregrino que me daría una piedra. El peregrino rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta, dijo, mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace algunos días. Por supuesto que puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante. Tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano de un hombre. Tomó el diamante y se marchó. Pasó dando vueltas en la cama, totalmente incapaz de dormir. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al peregrino y le dijo, dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Reflexiones Jarecus punto com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.